¡Hola familia! Estamos de vuelta y hoy estamos en el mayor McDonald's Estamos en el McDonald's más grande del mundo Este McDonald's está en la vía Internacional Drive en Orlando Este McDonald's está en la vía Internacional Drive en Orlando Y eso no es la única cosa internacional de este McDonald's Eso no es lo único que es internacional de este McDonald's También sirven comida de todo el mundo Tienen comida de todo el mundo de diferentes McDonald's Así que vamos a ver qué tienen Vamos a ver lo que tienen Pero antes de entrar, no olviden de suscribirte, comentar, suscribirte y compartir este video No se olviden de poner like, compartir, suscribirse y comentar en este video Así que ¡Vamos! ¡Oh! ¡They have full cakes! ¡Oh! ¡Groban cream pie! ¡Yum! ¡Cool! ¡Hagamos a cenar! ¡We just had dinner, so I'm not really hungry, but I really wanted to come and see Do you want anything else? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Woo! Bad news, they didn't have the guava cheese pastry, no tenían el pastelito de guava, que era nuestro único artículo internacional, it was our only international item, so we kind of struck out on that, I still get my fries, igual te compre papitas y un sundae, so, I guess let's try this, it's good. A ver, vamos a ver como está esto, let's see. It tastes like always. Tabe tan rico como siempre. So yeah, what a bummer. It was still fun to see the property, igual fue divertido ver la propiedad, ver que tienen el arcade ahí arriba, they have an arcade at the top, so, it wasn't a full, full success, but it also wasn't a full failure, no fue un éxito, pero tampoco fue una pérdida, así que bueno, eso es todo por hoy, that's it for today, a quick little video, un video rapidito. Thanks for tuning in, that's for verlo todo hasta el final, no forget to like, comment, subscribe and share, let me know if you like to see more videos like this, avísame si quieres ver más videos así, no te olvides de poner like, suscribirte, comentar y compartir este canal, y nos vemos la próxima semana, see you next week, bye, love you.